Soy Dereel y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 12 ya Y bueno, a ver, está todo el equipo curado, está todos al 30, Leandro al 31 así que cuidado Quizá deberíamos sacar, o sea apagar el repartidor de experiencia, creo que lo vamos a hacer Para evitar que alguno suba al 32, lo apagamos, vale Y vamos a tirar un queridísimo super repelente que nos va a ir super bien Vale, perfecto, a ver, ¿para dónde tenemos? Aquí había una Pokéball, ¿verdad? La vimos ayer, revivir, no me sirve, pero bueno Botiquín, es por aquí, o no, oh no, Pokéball, Nidobol Vale, una Nidobol, bueno, más o menos, tío, nos puede ir bien si sacamos nivel Pero si no, será un parco inútil Vale, este tío quiere luchar, a ver, espejito, espejito, solo a ti puedo creerte Dime, ¿quién es el calor más fuerte? Eh, esperemos que... Tú no Vale, Baileplum Uh, nosotros también tenemos un Baileplum El al psíquico y al fuego Uff Uff, pero Baileplum tiene muy buenos ataques Tenemos... Aire afilado tenemos ¿Tiene algún ataque de planta nuestro Denis? ¿Tiene Electrotela? Vale, a priori no debería tener nada super efectivo Vamos allá, con aire afilado Media vida, porfa Hostia, qué mierda, ¿no? ¡Giga Drenado! Brut Hostia, ¿por qué? ¿Por qué su Baileplum sí que tiene Giga Drenado, tío? ¿Hola? ¿Por qué? Plan... Tío Joder Pues a nosotros no nos lo ha aprendido, tío Qué mierda, vaya, tío Me siento estafado A ver cuando nos quita Se quita bastante, eh Vamos a meterle el llave giro para que cambiara el Pokémon Otro aquí ha Drenado Hostia, es que cómo quita, tío Fuera Baileplum Y tenemos que pensar un buen plan para ese Baileplum Buyabi Vale, Buyabi puede tener algún ataque tipo siniestro Así que cuidado Tumba rocas Vale Si no nos hace nada raro, triturar, ¿lo aguanta Dante? Vale, el Dante lo aguanta, perfecto Matamos al Buyabi y vamos a sacar a Cesar, creo yo Cesar, tenemos Terremoto Y creo que Terremoto lo puede hacer bastante a él Aunque claro, Baileplum es tipo veneno Quizá también tiene un ataque tipo veneno, pero... Giga Drenado, a ver Tenemos Viento, Plata Y nuestro Denis Tenemos Chachara con nuestro Denis Vamos a hacer un duelo de Baileplums Vale, vamos a sacar a Denis Saca tu asqueroso Baileplum con Giga Drenado Yo no lo tengo, pero tengo Chachara Así que lo vamos a confundir Aparte de que le quitamos bastante, está bastante bien No se ven los patitos porque tiene la seta Garra brutal Vale Nos baja la defensa Bueno, da igual porque creo que te matamos O si no te vas a matar tú por la confusión Vamos Baileplum fuera Uff, vale 1183 Wow Luchar de la villana Has tocado un poco las narices Pluma músculo nos da Vale A ver Grud tocadito Así que vamos a poner Dani mismo primero Vale Más o menos Más o menos vamos a seguir Ojo que sea que recombate 100% ¿Verdad? Joder Dicen que soy guay Pero simplemente adoro a mis Pokémon Así que tiene que ver Ser guay Firo Vale Tres Pokémon Cuidado Cuidado Porque además es un tipo volador Nos subimos a ataque especial Por favor Algún día te vas a subir a ataque especial Tío Vamos con Hidropulso Sé que es tipo volador Pero confío en que no tenga Bueno, todo el mundo tiene algo ¿No? Viento a fin Vale Ahora es más rápido que nosotros A ver qué hace Pata de asalto Vale Lo aguantas bien, Dani A ver Si no me ha hecho nada de tipo volador ahora No lo va a hacer en un futuro O eso me dije Mi inteligencia Uh, cómo pega Mátalo ¿Por qué le quitamos? Es verdad que es tipo volador, tío Es que lo estaba haciendo bien con Hidropulso Eh, a ver Me está pegando tipo lucha Así que César lo aguanta bien Vamos a sacar a César Joder Ya veo que cada combate A partir de ahora Va a ser muy complicado Vale Cuerpo maldito Eso está bien Y pierde el viento a fin Vamos a robarle el objeto que tenga Planto otra vez el viento a fin Pero bueno Le robaremos el objeto A ver si tiene algo guay Le robamos ¿Qué le robamos? Mewtuita X Hostia Vale Latios 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 Eh Creo que Toca sacar a Leandro Contra este Latios Creo que sí Vale, a ver Esa Latios No hay episodio en que no nos saquen un Puñetero legendario, tío Uh, pega fuerte Esa confusión Vale No le quitamos ni media vida Pero bueno A priori Si no nos mete ningún crítico Ni nada raro Ni nos confunde Uh Crítico, tío Es que lo sabía Crítico, tío Joder Vale Va a venir otra confusión Eh Uf Pues cuidado, eh Joder, tío Pero Estamos súper tocados, tío Confusión otra vez Vale, nos quita poco Vale Cuerpo maldito Te lo juro que está siendo Muy, muy clave Entonces Terremoto Creo yo Derribo Cuidado Joder Cómo pega Creo que tiene otro aún Vale La tía es fuera Madre mía Con los gimnasios Ay, con los gimnasios Con la cueva esta De las narices, tío Eh Machoque Vale Eh Machoque Tienes que cargártelo tú Tenis Además tienes voz cautivadora Así que Ah, bueno Y tenemos cháchara Creo que cháchara hace más daño Además que lo vamos a confundir Vale Le metemos la cháchara Uf Casi muerto A ver si se pega a sí mismo Un poquito Vamos, machoque Tajo cruzado Lo aguantamos bien Y yo que sé Electro tela Ala Pues nada Dos combates Y casi ya Perdemos todo el equipo Estupendo Vale Denis al 31 Entrenadora guay Me cago un poco En tu raza Así que Tenemos que ir A curar Ah, pues no Espérate Espérate Que vienen los jajas Wobat Eh, Dani Bueno, Dani es muy rápido Así que a priori Deberíamos de poder escapar Aparte que le sacamos Ocho niveles Confío Vale Nos vamos Salimos de la cueva Tío, debería haber Un curandero Más cerca Usamos otro super repelente Que vamos Que nos van a hacer falta Pero Ya te digo Si nos van a hacer falta En fin Vale Vamos aquí Hola Enfermeda Joy Necesito que me eches Una mano Porque he hecho dos combates Y ya casi me han destrozado Todo el equipo Un poco Bueno En verdad La enfermedad Joy Es como Mi terapeuta Aquí en En nuestras aventuras Ella logra Comprender lo injusto Que es Las palizas Estas que me pegan En cada combate Es que encima Es en cada combate A ver Esta primero Groot Vamos a poner ahora Y ya que esta pulvida Pues vamos a poner Groot Vale Si No Mierda Quería poner que si Otro superpelente Vale Tenemos siete Así que A priori Tenemos de sobras O a lástima Que no nos hemos quedado Sabiendo tu Bueno En verdad Nos hace falta Sabes No la íbamos a usar En nuestra vida Pero Hubiera estado guay Entonces Por aquí no es Tenemos que bajar Estas escaleras O esta curaba Creo justo No Si Creo que esta curaba Vale Este combate Creo que tampoco Ah si No nos podemos saltar Vale Tenemos que subir por aquí Cinturón negro Potenciaba los ataques De tipo lucha Creo Creo Si no estoy en lo mal Si Pues vamos a dársela Al onda certera de César Porque si ya es potente De por si Ahora aún lo será más Básicamente Tenemos que pasar por ahí Así que vamos a luchar He dejado a mi novio Un poco más atrás Y he venido hasta aquí Por mi cuenta Hostia Justo el día de San Valentín Lo ha dejado Pobrecito Cloister Aguayelo Ok Aguayelo Pues Groot Precisamente Y tiene descarga Hostia Cuidado Cuidado Porque puede ser Un auténtico problema Vamos a sacar a César A priori De una onda certera Creo que lo matamos Pero a ver Que ataques tiene Salmuera Hostia Oh, cuerpo maldito Es brutal Lo de cuerpo maldito Tío O sea Afecta cada vez Es increíble Chapo de lodo Vale No importa Vamos con onda certera Más el cinturón negro Y como Como he bajado La vida de ese Cloister Pobrecito Vale, guay Si, si, si Venga Adiós Déjame en paz Por favor No quiero que me hieran mucho Hostia No me toca Toca combate Uy, Adrilo ¿Qué? Ah, nos ha dado destello Uf Vale, vale, vale Ojalá fuera tan fuerte Como tú Bueno, la última vez Recuerdo que me sacasteis Doce Pokémon No me gusta mucho De hecho Murió mi inicial Por vuestra maldita culpa Tío Vale, otro combate A luchar Ah, vale Este rápido A luchar Y ya está Karateka Bruce Cherry ¿Por qué todo el mundo Tiene de tipo Planta? Esa es mi pregunta Nivel 28 No debería matarme de un golpe Vamos a poner un rollo púas Vamos a ver Aplasta ese cherry Media vida A ver qué hace Fogonazo Hemos evitado Hostia Vale, pues otro rollo púas Que debemos matar Por favor, mátalo Vale Hostia Fogonazo Es un pedazo de ataque Tipo planta Que Bueno, Groot es que Es muy ágil Y lo ha esquivado Lógicamente A lamentarse Casi me haces lamentar A mí El haber luchado contigo Otro que quiere luchar Pero este Este Cueva está llena de combates ¿No? Suerte que me has quitado El repartidor En verdad Garbodor Vale, perfecto Un tipo veneno Por fin Alguien que le va bien a Groot Vale, nivel 24 Vamos con bucle arena Perfecto Me encanta porque A pesar de sacarle Niveles Los combates Son super chungos Canto No, por favor No me duermas Bueno, va a ir perdiendo vida Con el bucle arena Así que Ni tan mal A ver qué hace Picotazo venenoso Vale, me voy a quitar mierda Dos PS Y no me pueden venenar Porque estoy dormido Así que Bien Bien, bien Yo firmo Que me haga picotazo Espero que se despierte Residuos Vale, lo aguantamos bien también No se va a morir Ahora Groot Despiértate Perfecto Vamos No Mierda No, porque si ahora se despierte Y lo matamos Bueno A ver si muere ahora Si no muere estaría mejor Vale, si no muere Perfecto Porque así ganamos un turno más De despertarnos Bien Eso es lo que quería Que justo nos despertemos Y lo matemos nosotros Porque así estamos despiertos ya Bien Groot Bien Tirtoua Vale, la tortuguilla Como un por cuatro plantas No tenemos ningún ataque tipo planta Tío Somos una mierda ¿Por qué no tenemos? O sea Tenemos tres Pokémon tipo planta Y cero ataques tipo planta O sea ¿En qué mundo es Otelar o que es ataque especial? Bien Vamos a meterle un hidropulso Porque es neutro Ya que es agua roca Tirtoua Y vale Me da vida Tormenta de diamantes Tipo roca Lo aguantamos bien Dani ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Vale Es que no, no, no No nos lo vamos a jugar Es decir A priori lo matamos Pero imagínate que se saca un ataque rápido Una mierda de estas Debajo de la manga No, no, no Mejor no Vamos a sacar adelante Bueno También me podría haber hecho un persecución Super random ¿Sabes? Pero no, no A ver Tormenta de diamantes No, no Ahí va otra vez Pero bueno Por si acaso Yo no quiero Jugarme la Ya van dos veces Que se sube la defensa Un poco correcto ¿No? Este ataque En plan Si se lo sube una tercera vez Me enfado Es que Quita mucho Tres veces ¿Por qué se lo ha subido? Ya lleva otra Este es el ataque de dianze Otra vez Que no sé por qué Todo el mundo le tiene Debe estar de moda Aprenderlo Pero bueno El tiertooga este Que nos ha dejado Adani a tres De vida O sea Vale que era un ataque Con stab Y es un ataque potente Pero no me jodas Tampoco Bueno Gracias por casi Dejarme Sin vida A mi queridísimo Adani Estamos un poco Uff Creo que esa chica Curaba Creo Así que Vamos a ir a hablar con ella A ver que nos cuenta Y si estoy en lo cierto Espero que sí ¿Dónde estaba? Estaba aquí ¿no? Aquí Coño Vale gracias Enfermera Random O sea En verdad he ido Al centro Pokémon Por nada Porque justo Bajaba las escaleras Y estaba esa señora Para curarme Pero como yo no lo sabía Pues He tenido que ir a curar Al centro Pokémon Así de paso Hacía una excursión Y hablaba con la enfermera Joy Que hacía tiempo Que no hablaba Dejar de salirme Que tengo el repelente puesto Wobat pesado Hostia Groot no va a ser más rápido Que un Wobat Ni a coña Uh Pues sí Bien Groot Confié siempre en ti Vale Este también querrá luchar No sé por qué me suena Que había un combate doble Si ahí está Ahí está el combate Que me suena Una hiperpoción Cuidado Un combate doble Si no me hace Pero Cero de gracia Me hace un combate doble Pues además Estamos 4 al 31 Y eso hay que quitar Repartir Pero ¿Nos lo podemos esquivar? ¿Verdad que sí? Ostras Allá va Venga también Te vamos a hacer Participar nuestra dicha Por favor Que no tengan 12 Pokémon Solo pido eso Dos Pokémon Meganium Y Bonesley Bueno 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 Descarga ataque especial Por favor Vale Nos vemos ataque especial Eso sí que me mola Metería un bostedo Pero es que Voy a sacar a Dante Creo que Dante está bien Y vamos a meter un Viento plata Meganium Y a ver qué tal Este primer turno A ver Basta guardia Protege los ataques Que afectan a los dos Vale Bien Tiene una valla Para salvarse De los ataques De tipo bicho Tío Sí Campo de hierba Vale Se nos cura cada turno Bien Y ahora vamos a ir A fulla por el Meganium Vamos a ir con Nitrocarga Por Meganium Y viento plata Por Meganium Vale A priori ahora no tiene la valla Debemos pegar más Bien Y Ciclonojas Vale Le evitamos Nitrocarga Venga Fuera Meganium Pesado Hala Nos sigamos la velocidad Guay Perfecto Uh 1300 Vale Daño del 31 Hostia Dentro de poco es un septail ¿No? Ahora que lo pienso Rugido Bueno da igual Que nos cambies Ah mira Grut otra vez Bueno pues vuelve Grut Y Grut ahora sí que Va a aplastar al bolso Vamos a meterle Hidropulso A esta guardia Sí, sí Tú protege Nosotros vamos con Hidropulso Uh De un golpe Bien Bien Dani Bien Tengo gana Hostia Claro Pero al ser septail Va a perder la habilidad Descarga A ver cuál habilidad Pilla Al menos que sea buena Descarga es muy buena Otro combate más Tío Ah no Es por aquí Hierro Vale pues Creo que estamos llegando Al fin ¿Cuánto de larga es esta cueva? Aquí Vale Justo hablo Ahí Justo Hostia No Este quería luchar Tío Pensaba que no Montañero rogan Tres Pokémon Cashform ¿Qué Cashform? El normal Vale Pues a priori Groot debería de poder De sobras Con el nivel 22 ¿Por qué hay algunos Pokémon Que están tan fuertes Y otros tan mal nivelados? No sé Es como Hay mucha diferencia Entre la misma cueva Vale Atrapamos al Cashform Pero veo que le quitamos Una auténtica mierda Bueno Media vida Y sacamos 8 niveles Tóxico Tóxico ¿En serio? Tío Vale Otro bucle arena Y ahora va a morir Sí, sí Nos quita el veneno Tenemos que cambiar Lógicamente a Groot Porque si no el veneno Nos va a hacer Un hijo Groot al 31 Bien Estamos llegando al 32 Y eso no me gusta Quiere aprender conversión ¿En serio tío? Groot Por favor Podrías aprender terremoto O sí Carracosta Cuidado Cuidado Con el tormento de diamantes De las narices Carracosta 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 César César Vamos a confiar en ti César César No sé si meterle el terremoto Y asegurar O el onda certera Creo que vamos A ir con terremoto Y depende de lo que quitemos Onda certera Vamos media vida Por favor No, media vida Lanzarrocas Cuidado Vale No pasa nada Onda certera Carga tu onda certera Es como un Kamekameha Bien Es que el onda certera De César Es espectacular Chaval Te revienta Volvasur Vale Volvasur Dante mismo Lo que pasa es que Dante También está cerca del 32 Creo Bueno Ahí está Más o menos A ver Pero como es que en el gimnasio Que ya tendrán 5 pokémons El líder tendrá Barrera espinosa Mierda Nos hacemos daño Pero bueno Es un Volvasur Así que no debería ser Problemático Uh Un PS Nos seguimos la velocidad Residuos Quita bastante Vamos a hacer el ataque rápido A ver si no hace barrera La hace Gracias por hacerla Y por pincharme Me he pinchado Ouch Y ahora sí Ataque rápido Adiós Volvasur Vale Bueno Perfecto Ahora un poquito de experiencia Estoy hecho un desastre Si casi me envenenas Bueno casi no Casi me Me has envenenado De hecho Ciudad ya entra Guay Esta es nueva ciudad Así que Guay Ciudad de la tercera medalla Que por cierto De normal No me acuerdo de que tipo es Creo que es Ah sí La patinadora La de tipo lucha La que En el día de ayer Casi nos hace Un hijo Eh no No quiero llamar repelentes Gracias Gracias Por el efecto Que me habéis dado Uh ¿Qué tal En tu viaje Adriel o qué? Eh oye Adriel Vamos a comparar Cuántos pocos hemos visto 42 Oh me has ganado Vale Estupendo Eh Vale Tenemos que ir a ver Almagallayo Uh Pero creo que había Combate Si no recuerdo mal Había Combate Podemos ir a capturar A esta ruta De aquí O estoy haciendo otra Uh si podemos Vamos Pues vamos a por ruta 12 Primer pokémon De la ruta 12 Es Un chingling Uh Un pokémon tipo psíquico Con inicio lento Hostia Mierda Esto ya no me gusta más Vale Metemos el bostezo A este chingling Demolición Vale Es que pobrecito Si encima tiene Baja del ataque Aparte de que es ataque especial Eh Vamos a tirar De la pokeball No hemos hecho Ninguna captura Crítica En este juego Aún creo Así que no sé No sé si es que no hay O que Vale Es un chingling Con complejo Tipo lucha Porque por lo menos Dos ataques que ha hecho Los dos eran tipo lucha En fin Eh Pokeball Superball Vale Vamos chingling Captúrate Una Ah Solo da una vuelta ¿Por qué? Al sueño otra vez Vale Pokeball Superball Vamos por favor Tienes que captrarte Colabora un poco Una Dos Tres Chingling atrapado Vale pues este chingling Se va a llamar el mote de Giselle Que se pronuncia Giselle Me puso el suscriptor Específicamente Así que Giselle Te llevas este pedazo De mote De este chingling Que aunque ahora tiene inicio lento Cuando evolucione Puede tener Un gran potencial La verdad No descartamos Además es un tipo psíquico Que siempre viene bien Pega mucho Y chingling creo que también Un poco defensivo Así que Bueno Ni tan mal Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Para si mañana avanzamos con la historia Y toca combate Creo Contra Serena Por lo de la megapulsera Y todo eso Así que nada chavales Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Si es así Dejar un buen like Si os escribí Si no estáis Compartir el vídeo Se agradece muchísimo Y nos vemos mañana En el próximo episodio Chao Chao Gracias.